Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar el día de hoy, así que tendré que empezar rápidamente porque este video no puede ser eterno. De hecho, tengo que editarlo ya porque tenía que haber salido ya, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué dicen? Oiga, luego de haber publicado mi último video, recibí muchos mensajes de muchas personas. Tranquilos, que estoy bien. Que solamente fue una situación de pánico por el temor a contagiarme. Recibí muchos mensajes de muchas personas súper bonitos diciendo como tranquilo, no estás solo, vamos a salir de esta. Y yo también lo tengo claro. De hecho, también estoy haciendo muchas cosas para entretenerme, para no pensar y para no sentirme del todo mal. Y gracias por la preocupación. Claro, también en este universo hay gente que se toca por todo y se quejó y hasta me trató mal por haber dicho que me estaba sintiendo mal. Esto es internet y creo que todo el mundo está en su libre derecho a hacer lo que quiera y a opinar lo que quiera. Lo que sí está claro es que mi único objetivo de hacer estos videos es para compartir con ustedes mi experiencia. Y quizás esa experiencia se vea reflejada en muchas experiencias que ustedes están teniendo en este momento. Porque sí, sí, todos los que estamos acogiéndonos y cuidándonos en cuarentena, pues evidentemente vamos a tener muchas situaciones en las cuales nos vamos a tener que ver muy reflejados en las normas. Así que mi objetivo no es en ningún momento ni crear pánico ni que la gente sienta a pesar por mí, todo lo contrario. Es para que si usted está pasando por lo mismo, diga, pues marica, es normal. Bueno, es normal que todos pasemos por este tipo de situaciones, pero por ahora estoy bien. En serio que gracias por todos los mensajes y para preocuparse por mí, estoy tranquilo, estamos bien, vale. Ahora bien, este video básicamente tiene como objetivo ayudarles en algo que me ocurre a mí y que gracias a Dios encontré varios videos. Y es las cosas que yo estoy haciendo para conservar mis alimentos frescos, por sobre todo las verduras y las frutas. Como les había dicho en el anterior video, me había llegado un mercado de Teres Food. Esta es una página de Instagram. Me dijo como, oye, queremos que puedas nuestros productos y la vida es loca. Porque esa comunicación que tuve con Teres Food fue precisamente una semana antes de que todo en Colombia explotara. Así que ellos han estado absolutamente pendientes de todo lo que yo necesito. Vamos allá y les voy a mostrar como arreglo y como guardo las verduras para que me duren mucho más tiempo. Y así no tenga que salir más al supermercado a exponerme y mucho menos perder la platica porque se pudrieron algunas cosas de la nevera. Y así pueden comprar más y las mantienen a salvo. Bueno, aquí está mi mercado que pedí en Teres Food. La forma en la que yo arreglo el mercado son cosas que yo he visto en internet y que a mí me han funcionado. Cada cosa viene en una bolsita, en el mejor de los estados. Viene limpio, pero en todo caso uno tiene que hacerle también su proceso de desinfección y lavar todo lo que va a meter a la nevera. Si usted quiere tener información sobre Teres Food, le voy a dejar en la cajita de información. Todo para que usted también pueda hacer sus pedidos aquí en Bogotá y tenga todo bajo control y le llegue directamente a su casa y no se exponga. También va a necesitar tuppers, ligas, va a necesitar potecitos, va a necesitar también bolsas plásticas y papel de cocina. Eso es para almacenar y que las cosas le duren. Y obviamente mucha paciencia porque ahí va a durar un buen rato. Yo arranco con las verduras de hoja verde. ¿Por qué? Porque necesitan un poquito más de tratamiento. Ahí hay rúgula, lechuga y espinaca. Todo va al lavaplatos con buena agua para que quede completamente cubierto y también le echo un poquito de vinagre. Les quiero recordar que es la forma en la que yo lo he hecho y a mí me ha funcionado. No espiche la verdura así porque la rompe, pero en todo caso que quede bien sumergida en agua. Mientras que eso ocurre, la zanahoria la saco de la bolsa y taracatra la pico en pedacitos en diferentes formas para tener diferentes preparaciones y así no me da pereza cocinar. Lo mismo hago con el jengibre. La gente lo pela, dice que con una cuchara. A mí con la cuchara me parece súper difícil, así que yo utilizo el pelapapas, lo pico en pedacitos y también va para el congelador. Si usted tiene pimentón, el pimentón lo agarro, lo abro, le saco las semillas, lo pico en diferentes formas y lo meto en bolsitas. Ojo que las bolsitas usted las puede reciclar. Lo que son las alberjas, sigo utilizando bolsitas o si no es la misma bolsa en la que vienen las alberjas, pues las agarro y las doblo para que quede porcionado. Hay cosas como las naranjas, los limones, la cebolla y la papa que no le hago nada, solamente lo lavo y van para la nevera. Manzanilla, hierbabuena y otras hierbas, bolsas de papel, pero no bolsa como tal, sino que los enrollo como un pancito así y se me conservan mucho más, porque el plástico lo que hace es podrir este tipo de hierbas. ¿Usted cree que me olvidé de las hojas verdes? No, las dejo secar. Dicen que hay que secarlas muy bien antes de guardarlas, pero yo no puedo con un pañito, así que también voy por ahí con una secadora, tampoco se puede con una secadora, me pareció súper jarto. Así que lo que hago es las dejo completicas y las escurro de esa noche a la mañana siguiente. Agarré de los mismos botecitos y lo que hice fue empezar a poner papel de toalla, cogí las hojas de cada una de las verduras y las iba porcionando capa por capa hasta crear un bollito así. Pero si usted no tiene esas tacitas, yo descubrí que hacer rollitos de esta manera también los puede funcionar y los rollitos los amarra con una liga para que les quede dividido. Así logro hacer que las verduras, por lo menos a mí, me duren mucho más tiempo y no se me pudieran tan rápido. ¡Ay, cómo me vieron yo haciendo tutoriales de cómo mantener las verduras! Soy un crack, soy un crack, merezco un dedito arriba por enseñarles estos trucos. Espero que les haya servido de algo que les haya instruido un poco. En serio que esto lo estoy haciendo no solamente como una catarsis para mí, para tener mi tiempo ocupado, para hacer más cosas y por supuesto para nutrir mis contenidos en redes sociales, sino también que de alguna u otra manera es una ramita para mantenernos en contacto, para saber que estamos bien y para que sepan cómo estoy llevando la situación. Nos vemos en otro video. Cuídense mucho, por favor. Y un abrazo y un beso. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!